Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Y en la luz que ya la saña no da Por acá, por acá, por acá Chémitalo la cena y en la ciudad Y en la luz de la tierra de mañana Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Y en la luz que ya la saña no da Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá